Jesús, Maestro, Tú nos has enseñado a orar, no con temor, sino con amor y confianza, y sobre todo, Señor, porque Tú te haces presente entre nosotros al reunirnos en Tu nombre. Alabado seas, Señor. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en medio yo estoy, con todo mi poder. Yo les aseguro si se ponen de acuerdo, para pedir así, alguna cosa más. Sea lo que sea, ciertamente la obtendrán, de mi Padre Celestial. Porque yo estoy ahí, y ustedes en mi nombre están, reunidos en Tu amor. Estamos hoy aquí, alzamos nuestra voz, en Tu nombre, Jesús. Somos tu cuerpo místico, iglesia en oración, contamos con Tu fuerza y bendición. Somos tu cuerpo místico, iglesia en oración, contamos con Tu fuerza y bendición. Todo el que pide, en verdad recibirá, mi Padre llenará, su copa rebosar. Todo aquel que busca, ciertamente encontrará, en Dios descansará, su paz lo alegrará. Al que toca la puerta, se le abrirá, porque el Padre Celestial, escucha la oración, del pobre que confía en Él. Reunidos en Tu amor, estamos hoy aquí, alzamos nuestra voz, en Tu nombre, Jesús. Somos tu cuerpo místico, iglesia en oración, contamos con Tu fuerza y bendición. Somos tu cuerpo místico, iglesia en oración, contamos con Tu fuerza y bendición. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Para que por mí se muestre el Padre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que por mí se muestre el Padre, yo lo haré. Andes. Andes. Yosemite. Gracias.